Qué gusto, gracias acá a ustedes queridos amigos y como no a este medio de comunicación como es de Cualaber TV que estamos trabajando conjuntamente con Radio El Sol y nos estamos mirando todos los días viernes en esta promoción importante que es Talento Nacional por Catálogo dándoles el espacio que se merecen todos los artistas de aquí de la capital y fuera de ella. La cordial invitación, como ya les mencioné, todos los días viernes por la frecuencia 570 AM estamos trabajando, estamos promocionándoles a los artistas, así que la cordial invitación para las personas que tengan este lindo arte y que quieran seguir promocionándose, que quieran hacerse conocer pues qué mejor, vamos a hacerles parte del catálogo de Talento Nacional por Catálogo que va dirigido, va en mención para todo lo que es municipios de aquí del Ecuador a todas las prefecturas, empresas públicas, empresas privadas así que no se olviden, estamos para apoyarles, estamos para trabajar así que Dios les bendiga, muchas gracias a todos ustedes.